Hay que ser muy bajo, infame y repulsivo para robar lo más sagrado que es la soberanía del pueblo. Es parte del pronunciamiento que realizó en Miami el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, considerando que es la hora de la justicia. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, se pronunció este jueves 8 de agosto desde el Ayuntamiento de Miami sobre la situación que se vive en Venezuela después de las elecciones del pasado 28 de julio. Y en medio de un duro discurso contra el régimen de Nicolás Maduro, ha considerado que ha llegado la hora de la justicia. Cuando hay represión, cuando hay cárcel, cuando hay asesinatos, ejecuciones transjudiciales, esa es otra dimensión distinta a difícil. Es una dimensión inhumana, es una dimensión que solamente nos puede generar repulsión y asco. El peor de los ascos que podemos tener por quien, utilizando posición de gobierno, prevalece por la fuerza con el uso indiscriminado de la violencia sobre su pueblo. Hay que ser muy bajo para hacer eso. Hay que ser absolutamente infame y repulsivo para hacer eso. No hay manera de redimir eso de ninguna forma. Cuando alguien roba lo más sagrado que tiene una nación, que es la soberanía radica en el pueblo, es la expresión, es la voz de la soberanía, la del pueblo, que se expresa fundamentalmente en los procesos electorales, pero se procesa también en la participación política cotidiana.